Para que escuches mi voz, que está cantando el que te amo, con el permiso de Dios. Porque la noche está oscura y aquí no hay ninguna luz, con tu divina hermosura laico y la estona. Y aquí no hay ninguna luz, con tu divina hermosura laico y la estona. Yo te juro que el sol, la luna y las estrellas, toritas, toritas, ellas y humillan como tú. Tu hijo me nace en mi vida, por eso mujer querida. El tema salió el invierno pasado. Pensamos que de siempre, la costumbre de cantar en los bares, en las tabernas, es una ciudad muy popular de toda la vida. Los grupos de guitarras iban y cantaban por todos los lados. Y los bares hacían sus reuniones y tal. Nosotros pensamos que una forma de animar también un poco las tardes del pueblo podía ser que fuéramos a tomar un vino nosotros, una merienda, sin más, sin más pretensión. Y en el local donde estuviéramos merendando, pues echarnos, cantar, cantar, disfrutar nosotros y pasarnoslo bien. Así lo hicimos el año pasado y vimos un recorrido de bastantes, unos bares de Taracón. Este año, en verano, porque lo hemos dejado un poquito, aquí hemos venido varias veces, pero lo hemos dejado un poquito porque en verano la gente anda un poco más disuelta. ¿Por qué Pascual es la oficina? Y nosotros aquí en Pascual nos encontramos muy a gusto aquí en el patio y nos cobija. Y nos deja dar aquí un poco la tabarra y nació por eso, por mantener un poco, no la tradición, pero que de siempre las tabernas y los bares han sido lugares de copla y de cante. ¿Y la gente ahora lo espera? ¿Cuando os ve de repente o se encuentra por aquí? ¿Cómo reacciona? Pues no reacciona mal. No es que nosotros tengamos la capacidad de atraer, que sí hemos atraído en algún caso gente, ¿no? Por venir. Lo que pasa es que una vez que estamos y la gente que viene y se siente y tal, pues lo ha vuelto agradable. De momento no nos ha prohibido nadie cantar, que se han disfrutado con nosotros y se han incorporado y han cantado con nosotros y han pedido, oye, pues podéis tocar esto y hemos tratado todos juntos. ¿Qué repertorio preparáis? ¿Algo especial? ¿Improvisáis? ¿Cómo lo hacéis? El fascículo es lo que va saliendo. No, nosotros tenemos un repertorio muy amplio, desde el bolero tradicional al corrido mexicano, pasando por los años 80 y los años 70 y 60, de todo, de todo un poco. O sea, que eso no quita que para ciertas actuaciones, sobre todo en recintos privados, como en auditorio, no preparemos algunos contenidos centrados en algún tema que luego desarrollamos, ¿no? Pero de normal nosotros, a lo mejor también, llegan los mayos y preparamos una actuación de mayo, como en Baraja, que va a ser el pasado, dedicada exclusivamente a la canción de Ronda y haciendo un poco de historia de la canción de Ronda. Pero de diario nosotros llevamos aquí unas carpetas con canciones y lo mismo cantamos un bolero que vamos a cantar ahora, que es una de... ¿Hasta qué te vienes? De Machín. Si no, siempre siento ya que ya no me quiera, ya la vida le enseña a de los años, siempre cae con los mismos errores, otra vez a brindar con extraños, y a llorar con los mismos errores. Tómate esta botella contigo y en el último trato regresas esperamos que no haya castigos por si acaso le diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos no te agaches ni me abres de frente simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente y ahora me han enseñado los años siempre caigo en los mismos errores otra vez a andar con extraños y a llorar por los mismos tómate esta botella conmigo y en el último trato nos damos y en el último trato nos damos